Estamos llegando aquí a Sola, como pueden ver, ahí está el pueblo, ahí está todo, y ahí va la gente caminando poco a poco. Está muy feo el camino, como pueden ver, mucha piedra. Está muy feo el camino. Ah, ¿va a ir al baño? ¿Ya le gritaste, que se esperen? ¡Ey! Aproximadamente a las ocho y media. Aquí vamos a la Z, 97.7 FM.